¡Bárbaro, barro, barro! Enviro a todos los colegios, a todas las personas para que vengan al aniversario de nuestro colegio y a todas las personas para que se analizara el día de hoy! Me llamo Chevely, estoy en el sexto grado B y este año es el aniversario del colegio. Cumplo 26 años. Mi primera vez sigue aquí en el sexto grado B. Mi primera vez sigue aquí en el sexto grado B y cumplo 26 años en el aniversario. Por ese 26 años vamos a decir ¡Viva nuestro Cenepa! Ya todos al mismo tiempo. ¡Viva el Cenepa! ¡Viva! Les invito a todos al aniversario que se va a hacer el 28 de miércoles. Quedan todos invitados. Les invito a todos a que vengan al aniversario de mi colegio, que obviamente va a estar muy bonito. Les invito a que vengan a participar en las diferentes actividades, sobre todo que se vengan a divertir con los grupos que van a ganar. ¡Viva el Cenepa! Que se descompone 26 años, nos esperamos. El día 28 Y el día 26 dah. les invito a todos a este Cenepa que vengan el 28 a celebrar el aniversario.